Y también la pelota, Allison que no puede, Celica Arce con la pelota, ¡remate! ¿Qué para dónde, Ceci Santiago? Demostrando su gran experiencia, abajo donde le duelen a las arqueras. Porque viene otra vez Calderón en el área, Calderón... En el disparo, el rechace de Zárraga. Y luego no alcanza a darle mayor dirección, regalado. Allison González contra todo el mundo, Allison González mete a ese servicio. Aquí viene un disparo más... ¡Qué atajador! En plan de figura, Ceci Santiago. Increíble actuación de esta arquera. Las tres que le han llegado...